Buena gente de Youtube, Portugal 2 Uruguay 0 O lo que parecía ser Uruguay, porque no bien empezó el partido, empecé a ver cosas extrañas Esa actitud extraña de Bentancur, de dar patadas como si estuviese enfadado con algo y no se sabe con qué La declaración de José María Jiménez al final del partido, diciendo que no salió a ganar, no salimos a ganar Como en el otro partido contra Corea Y luego, la entrevista que le hicieron en Canal 12 a Edinson Cavani, que es un caballero Todos los conocen que es un caballero afuera de la cancha Adentro es una fiera, pero afuera de la cancha es un caballero Diciendo que le preguntemos a Alonso el por qué perdió Uruguay Hay un clima raro, un clima enrarecido A mí se me hace... Bueno, yo ya le hice una entrevista a los mexicanos acá Antes, cuando no bien nominaron a Alonso, como director técnico de la selección uruguaya Diciendo, ¿a cuál preferís? ¿Al Tata Martino o a Diego Alonso? Y me decían, ¿cómo? Que no, que Diego Alonso es muy... Primero piensa en lo defensivo y luego en el ataque Y a mí me llamaba la atención, digo, ¿cómo? ¿Sacó al Pachuca campeón? ¿Y sacó al Monterrey campeón de la Concanada? ¿Esa copa que juegan contra nadie los mexicanos? Bueno, lo cierto es que ahora para hacer este video Lo estoy haciendo porque me lo pidieron ustedes Pero no tengo ninguna voluntad de hacer nada Porque me duelen los ojos después de ver el partido Lamentable Esto es una clara muestra de lo popular Como lo popular que era por encima de la lógica O de lo bueno Estos son como los videos de YouTube Que hay algunos que tienen millones de visitas Y le das clic y lo miras Y esta porquería tiene 50 millones de visitas Y este que se mató haciendo ese video No tiene 50 millones de visitas Bueno, estoy recaliente Yo soy de esos uruguayos que después de un partido quedó muerto No puedo ni hablar Se me hacen ojeras No quiero hablar con nadie El partido me puse dos tapitas de Coca-Cola en los ojos Para verlo porque era infumable Desde el primer momento El señor que dijo que íbamos a ser protagonistas en el Mundial Le entregó la pelota a los portugueses Desde el primer momento Yo vi el otro partido de Portugal Lo venía siguiendo a Portugal Venían jugando bien Hubo un desastre Portugal Un desastre Un miedo tenían los portugueses Pero un miedo No querían la pelota Pero Alonso se la quería dar A fuerzas Tomá la pelota Que yo no la quiero Agarrá la pelota Agarrá la pelota No ve que no la quiero Bueno Eso fue lo que vi en el partido Ese no es Cavani Es el que vi Desde un principio Tiene una cara de 38 Y... Y... Valverde Como enojado también Como fuera de... No era él El medio campo de Uruguay No existió A ver Hay cosas que yo no sé si las veo yo Y nadie las ve Pero me calientan Quiero que alguien me busque Un pase del arquero de Uruguay ¿Eh? Un pase del chino Rojet Que haya tenido buen destino Esto lo vengo viendo De los partidos amistosos Ya Uruguay había perdido contra Irán En los partidos amistosos Y me viene a parlotear Bla 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 Como video berreta de Youtube Me viene a decir Que sacó conclusiones Que jugó bien Uruguay Perdiendo contra Irán A mí se me prendieron las alertas Las luces rojas se me prendieron Cuando vi eso dije Ay mamita querida Si no le ganamos a Irán ¿Sí? Y dije hoy Vamos a jugar contra Portugal Si va a jugar Portugal Como le jugó a... A Ghana Cuidado Nada que ver Portugal no le jugó Portugal entró arrugado La cara de susto Que tenían a jugar Se tiraban solos Y no aprovechaban Y esto A ver Este Alonso no tiene nariz para nada Ahora lo único que falta Aparte de perder el fútbol Aparte de que los uruguayos Estamos perdiendo el fútbol Estamos perdiendo la nariz Con la cual nos manejamos Toda la vida Para darnos cuenta de esas cosas Y atacar No se dio cuenta Alonso ¿Eh? No tiene nariz para darse cuenta Que estaban asustados Los portugueses de un principio Hasta que le empezó De un principio A darle la pelota A darle la pelota A darle la pelota El otro partido también A ver ¿Eso es ser protagonista En un mundial? ¿Entregándole la pelota Al otro equipo? ¿Para que corramos Todo el partido Atrás de ellos? No Yo si soy caballo Digo ¿Por qué tengo que correr Atrás de la pelota? ¿Eh? Parecería que este Alonso Parecería que No puede mantener Un equilibrio No digo No voy a decir Que quiero atabar Ni nada ¿No? No quiero ¿Eh? Pero habían otros Para elegir Habían otros Pero me revienta Cuando te mienten ¿Viste? Me revienta Porque dicen Que vas a ser protagonista Y va Este lo único que hace Entregarle la pelota Al otro equipo Yo dije Con lo que habla este Con la parla que tiene Vamos a hacer un tiki-taka ¿Sí? Ya había visto algo Que no me había dejado Conforme contra Perú ¿Eh? Diciéndole al cansa Pelotas Que no se apuren Tanto en darle La pelota A Perú En Uruguay A mí Con eso se me prendieron Las luces también Digo Esto Este técnico No tiene mentalidad De ganador Pero si habla bien Se ve que Le enseñaron bien A cómo manejar a la gente ¿Eh? Porque tiene un poder De convencimiento Bárbaro Bueno Todo lo que habla Que táctica ¿Tabarles no hablaba nada De táctica? ¿Sí? Porque apenas sabía De táctica Tabarles Nada más El de lo que sabía Era de garra Pero sí sabía Cómo mantener Un equilibrio Entre lo que El jugador quiere O lo que desea El jugador Y lo que desea El director técnico Un equilibrio Jugador-director técnico Aquí no veo ese equilibrio Yo creo que los jugadores Uruguay Querían salir a atacar Y este no los dejaba ¿Eh? Este no Vos haces lo que yo te digo Y así no No corre la cosa Tampoco No tienen que mandar Los jugadores ¿No? No tienen que abeñarse Los jugadores Pero tampoco Va a venir uno A desarmar todo Cuando está usando Los mismos jugadores Menos dos Menos dos o tres ¿Eh? Que eligió el otro Director técnico ¿Eh? ¿De qué me van a hablar? ¿Cuál es la personalidad? ¿Pelistri La personalidad de Alonso? El haber ¡Uh! Qué descubrimiento Bárbaro Pelistri Un jugador Y después Todo lo mismo No hermano Acá está pasando algo En lo interno Está pasando algo Los jugadores No están conformes Esas declaraciones Me parecen muy extrañas Después la quiso salir A arreglar Ahora que no la arregle Ahora que no la venga A arreglar Este José María Jiménez ¿Eh? Pero la verdad Que Uruguay No está jugando a nada Volvimos a los 80 A los 90 ¿Eh? A las patadas ¿Viste cuando ¿Eh? Después de 1950 Después del 70 ¿Eh? Que empezamos a perder El fútbol Empezamos a recurrir A las patadas A las patadas Que nos enseñaron Los suizos A las patadas Que nos enseñaron Los franceses A las patadas Que nos enseñaron Los mismos brasileros ¿Eh? A las patadas Que nos enseñaron Los argentinos ¿Eh? Que tanto nos critican ¿Eh? Porque nosotros No dábamos patada Antes ¿Eh? Y está mal Cuando uno se cree Que hay que bajarlo Cuando no puedes Con uno No Eso es Antes Si no te invito A ver cualquier video De Uruguay De antes ¿Sí? A ver si Uruguay Daba patada ¿Eh? Te invito Te invito a que lo veas Para ver si es verdad Lo que dicen Ahora si vos te dejás Bueno es por lo demás Tuyo ¿Entendés? Yo lo único que sé Que quedamos pegados Estamos jugando como lorto Tengo una calentura encima Yo no sé Yo no sé que va a pasar Pero ahí veo algo Algo extraño ¿Eh? Como que no No hay un equilibrio Entre los jugadores Y el director técnico ¿Eh? Para llevarse bien Para A ver Yo que sé Cavani ¿Dónde te sentís bien? ¿Allá? Bueno me parece que no Por esto y por lo otro Suárez ¿Te sentís bien allá? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué te parece este Portugal? Este Me parece Que entraron todos Embroncados Los jugadores de Uruguay A dar patadas Ya mal Desde el vestuario No le interesa No hay forma de entrar A jugar al Mundial Mal psicológicamente Entraron Como enojados Fastidiados por algo No sé No tengo pruebas Pero La única prueba que tengo Es el desempeño De la selección uruguaya En la cancha Y ya no tenemos Más margen de error ¿Eh? Uruguay que iba a ser Protagonista ¿Eh? En el Mundial Bla, 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 bla Pura letra ¿Eh? Pura letra No se ve nada reflejado De lo que está diciendo En las conferencias de prensa Desde un principio ¿Eh? Y ahora todavía me tengo que Me tengo que bancar A Samoa Jan Sentado en el banco de Gana ¿Eh? Esperando la venganza En contra Uruguay Mientras este Le va a entregar la pelota a Gana ¿Eh? Porque los jugadores Nos parecería que no están de acuerdo Muy poquitos son Los que le dan para adelante Fijate que los que le dan Para adelante Son los que fueron llamados Por Alonso ¿Eh? Esos Los que le daban Pero estaban desconocidos Los jugadores de Uruguay Estaban en otra Es decir Le miraba las caras Antes de que le hicieran gol Estaban como Estaban como Cuando Uruguay Empezó a perder En las eliminatorias Y empezaron a quedar Casi eliminados Así estaban los de Uruguay Yo que sé No sé Ahora hay que esperar El partido contra Hay que esperar resultados Si gana Corea Ojo con la diferencia de gol Pero así Uruguay Es espantoso Espantoso como juega Ahora Gana ya le ganó Ahí queda demostrado Gana le pudo ganar a Corea Gana le ganó a Corea Y Uruguay no pudo contra Corea Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo lógico? Que nos gane gana ¿Eh? Eso es lo lógico Bueno Estoy amargado Disilusionado Porque A ver ¿Para qué le quiero ganar a Gana? ¿Para qué le quiero ganar a Gana? Si después viene Brasil Jugándole así Dándole la pelota a Brasil Para un partido más Tanto lío ¿Eh? Porque no No vas a zafar de Brasil Si salí segundo No vas a zafar Ni Uruguay Ni Corea Acá Si Uruguay pasa Y juega contra Brasil Los que deciden Si van a ganar O si van a ser protagonistas O no Son los jugadores No el director técnico ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo Alonso? Que íbamos a salir campeón del mundo ¿Analizó alguna de las selecciones Que están jugando este mundial? ¿Que no le podés quitar la pelota? Y resulta que todos los partidos Que jugamos Todos jugamos bien O el primero O el segundo tiempo Pero todos los perdemos ¿No metemos una pelotita Dentro del arco? No sé ¿Hace cuánto Que no metemos un gol? Hasta el momento Somos la peor selección Que representa a Sudamérica Este pelotudo Está destruyendo Toda la imagen Que generamos los años pasados De que éramos difíciles Ahora somos una papa ¿Qué me venís con táctica? ¿Qué 4-3-3? ¿Qué 2? ¿Qué 2 contenciones Por elevación? ¿Qué bla bla bla? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Dejá muchachos Juega espantoso Uruguay Ahora me estoy dando cuenta De por qué lo echaron De Estados Unidos No sé Lo único que sé Que este no está dando la talla Para estar en un mundial Y José María Jiménez Que jugamos bien El segundo tiempo Nos metieron dos goles Eso es jugar bien No damos ni dos pases seguidos Dejate de joder Rojet no dio un pase bien Un saque bien No sacó ni una vez bien No sé hace cuántos partidos A ver si se dan cuenta De eso ¿Eh? A ver si le prestan Atención a eso Bueno Vamos a seguir más adelante Jiménez Jiménez fue de los que más metió Los que más corrió Pero después De que terminó el partido Me quiso vender humo De que jugó bien Uruguay Este El segundo tiempo Así que Y nos vacunaron dos veces Godín jugó Y Cuates por donde andaba Porque aparecían solo Los jugadores de De Portugal Sin marca de referencia Varela Corrió Pero hasta ahí no más Valverde Estoy esperando que llegue El vestuario todavía Porque no lo vi en la cancha Bentancur Desde un principio Salió con el hacha Salió a darla Y no sé Enojado de que estaba Vecino más de lo mismo Con lo que todos le conocemos ¿No? 3.500 pases cerrados Como siempre Olivera Bueno Alguna que otra pedrada da Porque eso no son pases Son pedradas lo que tira Parecen tiros libres Cavani parecía un alma en pena Por la cancha Corriendo por cualquier parte Quién sabe No sé para qué corría Porque la pelota no estaba ahí Nunca le llegaba Y Darwin Núñez Con unos nudos en las patas Como siempre Bien entreverado Siempre va al choque Siempre termina Yéndose por la raya O chocando contra alguien El que jugó mejor de Uruguay Fue Cáceres Que estaba tomando mate En el banco de suplente La verdad horrible Uruguay No Alonso no da la talla Para estar en un mundial Hasta el momento Por lo mostrado Espero Que levante Que mejore Le deseo lo mejor Pero por lo que veo Por ahora Puro bla 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 Puro convencimiento social Y nada más Bueno eso es todo amigos No te olvides de suscribirte A este canal Para concursar Por el sorteo De 100 calculadoras chinas Que vamos a estar regalando Después del partido Entre Uruguay y Brasil Donde vamos a ser protagonistas Deja que jugamos bien El segundo tiempo Alonso No te alcanza con vendernos humo Que ya nos querés vender humedad Te faltó agregarle Jugamos bien Con relación al primer tiempo Vos te crees que la gente es boba Así como te ponen Te sacan Y todo lo que te enseñaron Para manejar La multitud Por redes sociales Se va por el water De todas formas Arriba Uruguay No te olvides de suscribirte A este decrépito canal Hasta la próxima amigos